Chamula, chamulao Chamula, chamulao Chamula, chamulao Chamula, chamula Chamula, chamula Chamula, chamulao Burinentumbo Mr. Masukwembano Abacademba zabuto Chamula, chamulao Burinentumbo Enjoy me Enjoy, enjoy me Mr. Masaka Feel me Feel me, feel me Miss Africa E show Put out the way you can't go E show A cafe Che, 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 che Kill it down, 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 down Purirán 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 Entonconcha Chocolesa A la boca, a la boca, a la boca, a la boca Palumba, palumba, palumba Chamula, chamulao, chamula en tongo Chamula, chamulao, brin en tongo Mi está más seco en pano, abacate en paz a puto Chamula, chamulao Chamula, chamulao, 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 brin en tongo Mi está más seco en pano, abacate en paz a puto Chamula, chamulao, brin en tongo Chamula, chamulao, chamulao, abacate en paz